Oigan, vamos a hablar de gente que nos inspira, esta persona a mí en lo particular me encanta. Les cuento que en 1999 el famoso escritor don Miguel Ruiz publicó su famoso libro Los Cuatro Acuerdos, un libro maravilloso, un best-seller que se tradujo a 38 idiomas y del que fíjense se vendieron más de 5 millones de ejemplares. ¿Lo conoces? Me encanta y tuve la oportunidad de conocerlo en una ocasión y aparte es un libro que yo creo que te cambia la vida. Te cambia la vida y le ha cambiado la vida a muchísimas personas y es por eso que desde Los Ángeles nuestro Luis Sandoval tuvo la oportunidad de platicar con él y le contó un poco sobre su filosofía de vida. Vamos a verlo. Desde joven don Miguel Ruiz ha querido ayudar al prójimo, por eso estudió la carrera de medicina, pero practicó por muy poco tiempo, ya que su primer encuentro cercano con la muerte en un accidente automovilístico le cambió la vida. Fui a mi cuerpo tendido y de repente empecé a verlo por distintos puntos de vista. Estando en el cuerpo tenías nada más un punto de vista entre el cual toda la información llega a ese punto de vista. Buscando respuestas acudió a su madre, una mujer que utilizaba conocimientos prehispánicos para sanar enfermedades y era conocida como curandera. Estaba acostumbrado a ver milagros con ella, iba mucha gente a verla, ella los curaba y pues la gente les llama milagros, pero el poder de la fe es muy, muy fuerte. El estudio de la fe y el espíritu le atrajo tanto que ha dedicado su vida entera a él. Hace 17 años publicó Los Cuatro Acuerdos, un libro que se ha convertido prácticamente en un manual de vida para millones de personas alrededor del mundo. Sé impecable con la palabra. Sé impecable con la palabra. Ese es el más importante de todos. Porque tú eres tu palabra. No te tomo las cosas personalmente. El no tomar las cosas principalmente te da la ventaja de que ni te vas a molestar, simplemente sabes que lo que ellos están pensando, diciendo de ti no es cierto. No hagas suposiciones. En no hacer suposiciones no vas a hacer caso a todos esos pensamientos que te llegan y te dicen que es verdad o que no es verdad. Porque creamos una tormenta en un vaso de agua por cosas que no existen. Siempre haz lo mejor que puedas. Los otros tres acuerdos existen únicamente en la mente humana. Pero este Cuarto Acuerdo es la acción. Podemos tener miles de ideas, pero si no tomamos la acción no las podemos manifestar. Entonces cualquier cosa que tengamos en nuestra imaginación puede convertirse en realidad si hacemos lo mejor que podamos. Pero hace 10 años Don Miguel tuvo un nuevo encuentro con la muerte. Estuvo varias semanas en coma y sufrió un ataque al corazón. Esta nueva experiencia le trajo inspiración para escribir su libro llamado El Arte Tolteca de la Vida y la Muerte. Donde por medio de una historia nos habla del conflicto que existe en la mente humana entre la verdad y las suposiciones. Y eso se inicia cuando somos niños y aprendemos de nuestros padres. Entonces aprendimos a amar de la misma forma que ellos aman. O sea, amamos con condiciones. O sea, yo te amo si es que me dejas controlarte. La forma de empezar a amarnos a nosotros mismos es aceptarnos tal y como somos. Cuando entendemos esta dinámica vamos a entender también la razón por qué existe la injusticia, la violencia, inclusive la guerra. Porque tratamos de imponer nuestras opiniones, nuestro conocimiento hacia los demás. Para Don Miguel el crecimiento espiritual es una misión, pero también una pasión. Con la cual ha logrado ayudar a muchas más personas de las que alguna vez se llegó a imaginar. Ha cambiado la vida de muchísimas personas estos libros. Oye, y tengo que darle las gracias a Luis por esa entrevista tan maravillosa y porque me hizo el honor de mandarme un libro autografiado por mi querido doctor Ruiz. Que de verdad para mí ese libro ha sido una filosofía de vida. Es un manual de vida. Y el que más me gusta es el de la palabra. Creo que la palabra es el arma más potente que existe en el universo para bien o para mal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno la utiliza, la voz, la palabra. Y que lo que digas sea lo que haces. Y me encantaría leer este libro. Después de esa experiencia de vida y muerte que tuve, yo creo que ahí también le hará otro giro. Me lo traigo de México. ¿Me lo traes? Me lo traes?